En la Escuela Secundaria General Número 7, Octavio Paz Lozano de Villa Unión, iniciaron las actividades de la Semana Cultural en honor al escritor cuyo nombre lleva a esa institución educativa. En una ceremonia protocolaria, donde estuvieron presentes autoridades educativas, civiles y padres de familia, se realizaron las primeras actividades de ese evento cultural. En el marco de esa celebración, se presentó una poesía a cargo del alumno Brian Mendoza Medina y se expuso una demostración de carteles, además de trabajos de técnicas de artes visuales. Viernes tenemos la clausura, con juegos mexicanos tradicionales, queremos la cultura en nuestra escuela. Que los jóvenes conozcan la vida y obra de Octavio Paz Lozano, porque así se llama nuestra escuela secundaria, que ellos sepan el porqué. A través de las diferentes expresiones, la academia de artes, la academia de sociales y la academia de ciencias. En esa ceremonia se hizo entrega de reconocimientos especiales a maestros jubilados de ese centro educativo, como parte de un homenaje a su trayectoria magisterial. Durante los próximos días, se estarán realizando actividades como exposiciones teatrales, eventos dancísticos, conferencias magistrales, un concierto didáctico y demostraciones de talentos que forman parte de la institución educativa. Las academias que participan en esa semana cultural son la de artes, español y sociales.